Bueno, 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 bueno Muy buenas a todos, chavales y consiguientes Un nuevo vídeo y estamos estrenando Cometa, véase, comet Eh, creo que nos han metido con Rusia, porque hay 1015s y todo este Rollo aquí en nuestro equipo, si nos han metido con Rusos, pero Bueno, no importa Tengo suerte de que sea Corea porque es un mapa Pequeñito y bueno, yo voy bastante rápido Vuelo bastante rápido Pero, mmm Voy a entrar en modo economía O sea, voy a Bueno, voy a, es la primera vez que juego con el Me163, pero bueno, pues más o menos Por las experiencias que tengo, me tengo que ir A la mierda de alto y quedarme planeando O interceptarlos Ya corriendo o irme a la mierda de alto Pero, no sé No sé cómo lo voy a hacer, es la primera vez Que juego y tal, o sea que Bueno, haría que pusiese En el Me263 Con ruedas, eso sería más útil Sería bastante más útil Pero bueno, es lo que hay No se puede abrir la cabina Lástima No me mola el interior Una de las cosas que Que dije de De esto es que no me molaba nada el interior Y es por esto Porque tiene el arco este así Hexagonalizado Que no creo que sea porque Las texturas están mal Porque se ve desde fuera que es así Pero porque desde dentro Tiene los pigotes estos así Más o menos currados Y esto está así muy Hexagonal No creo que esté hecho así A posta, vamos No creo Porque como veis El contorno está hecho bien Y eso está así mal No creo Y si de verdad era así Uff, que desastre Está habiendo un tembleque severo Cabe destacar ¿Dónde estamos? Vale, perfecto Yo creo que vamos a ir cortando La inyección ya O vamos a dejarla en poco Bueno, si la cortamos Esto debería de apagarse Nada más la corte Mola Bueno, nada Ya estamos muy altos Y estamos en modo planeo Nos quedan 4 y medio de gasolina Cosa bonita Jamás en mi vida He tenido tan poca gasolina Jamás en mi vida O sea, ni Pero bueno De que llegar rápido No sé si habrá bombarderos Debería Debería de haber bombarderos Porque este estaba especializado en eso Aunque la velocidad de aproximación Era muy alta Pero Es que voy Míralo Es que no pierdo velocidad Tío Es Dios Es perfecto Claro No pierdo velocidad Pues nada Vamos a darle un poquito más de De alimentación Es que estamos muy altos Voy a bajar Ahora es cuando se Y se parte Yo creo Pasándome Donde están nuestros aliados Ellos ya han tenido que pasar por aquí Así que vamos a ver Tampoco me quiero partir No tengo mejoras O sea que Igual me parto Si giro muy Muy rápido No encuentro a nadie No encuentro a nadie No encuentro a nadie Tío ¿Dónde coño pueden ¿Han destruido alguna? No Pues Ahí he detectado algo Cuidado que lo parto Es un Es un bot Tío Me da igual Me lo voy a merendar Por cierto Esto no tiene frenos Así que No sé cómo lo voy a hacer Pero voy a intentar Ay mira Hay un F9 Flaps es muy triste Que es lo que va a aterrizar Pero es lo que hay A ver Vamos a caerle desde arriba Ahí está Muerto Matado Bien Pues Puedo ir a por el Panther Debería de ir a por el Panther No creo que gire más que él Pero Voy a marcarlo Para que el equipo sepa De su ubicación ¿Cuántas balas tengo? 98 Es que tampoco es que tenga muchas balas Comenzando un combate ¿Quién? Ghost Vale Pues vamos a caer Cuidado que lo parto Ahí está Caemos Madre mía El Panther nos ha empanado No No se ha enterado ¿Está FK? Yo creo que sí Sí, sí, sí Yo creo que estaba FK No es normal Que Que esté volando recto Y se la sude Y todo Pues nada ¿Cuántos quedan? Poquito Quedan dos Vale Los aeropuertos No estarán Yo creo que a los dos minutos De gasolina Me tengo que ir planteando Volver a mi base Pobre striker No ha hecho nada No, no Ahí tampoco están Pues Medio vuelta Cuidado que lo parto Ahí despacito Que sé que el avión puede girar Pero igual lo acabo partiendo Es una pasada Lo rápido que va este cachavo Así me gusta Así es lo que me gusta Yo O sea Sé que War Thunder En la era moderna No va a estar Pero Molaría Mucha gente dice Que va No Porque hay misiles Y no sé qué De verdad O sea A mí me parece O sea Sois unas mariconas Os quejáis de misiles Me sigue un misil Tú sabes lo fácil Que es esquivar un misil Tío Es que En fin Depende, ¿no? Depende de la posición En la que se tire Pero Me encanta esa mariconería De Ah Me quejo Me quejo Misiles 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 Tú sabes lo que era Una AIM-2 O una AIM-1 Es que eso no Eso no daba ni una Tío Los de ahora vale Pero hasta los años 70 No daban ni una Esos misiles En fin Yo lo dejo caer Pero es que Me revienta mucho Esa gente que Que dice No, porque la gente Estará matando De campo a campo Todo el rato Con misiles Me parece La estupidez más grande Que ha dicho un ser humano Pero bueno Ahí hay algo Sabre Marco Hemos sacado humo Al pequeño Cometa El comet Uy Pues si es un sabre ¿Ves? Ese es el que yo quiero El sabre japonés Oye Estamos luchando contra Aquí hay un cóctel De gambas, ¿no? O sea Hay japoneses Chinos Mongoleses No Tengo algo detrás, ¿verdad? Sí No No se ha enterado Cuidado que lo parto Es que no Cuidado que lo Ah, claro Que él tiene frenos Es que Es que lo voy a partir Es que No, es que no quiero Es que esto es Súper maniobrable Tío ¿Me sigues? No No, parece ser que no Vale ¿Qué somos nosotros Los dos Los únicos cazas? No, vale Aquí está el mig 9 El mig 15 Que viene al rescate Ya sé que tengo poco combustible Pero Es que Es que es brutal, eh Las gs Que te pone esto Porque es que Le estoy dando suavecito Y ya me está saltando Todo el rato El copyright De que lo voy a partir Se ha estrellado El mig 162 Se ha partido, ¿no? Probablemente A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver No Me queda poca gasolina Houston Tenemos un problema Muy gordo ¿Por qué no disparé antes? Quieto Dale al freno Echa el freno, Madalena Echa Es que lo voy a partir ¿Cuánto aguantará esto? ¿Lo partiré? ¿Si hago así? Es que no lo sé, tío Dios Vamos, vamos ¿Vienes a por mí? Sí ¿Qué va a pasar? Que no me vas a dar Ahí está Otro muerto 55 segundos de gasolina Vamos a darle Un poquito al freno Cuidado que lo parto ¿Dónde está el sabre? Necesito mirar Hacia el sabre Vale Es que Quieto Quieto Vale Ahí Ya estamos A una velocidad adecuada Es que me tengo que pirar, tío Pero es que me lo puedo cargar Y es el último, tío Es que es el último Es que me la tengo que jugar ¿Me la juego? Vamos a jugárnosla, venga Ahí, 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 ahí No, no le voy a pillar Cuidado Cuidado que te partes, Gonzo Cuidado Cuidado que te partes Que son muchas G's Ay, gira 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 Aguante Impacto Vamos Otro impacto Vamos Sí, señor Ahí vamos Sí, señor Ahí está Qué buena Genial Ganamos, ¿no? Sí Genial, equipo Sí, señor Qué buena partida Para empezar Es que Seite Cualquier Es que Tema Para empezar Tema